¡Hacha gitano! He construido un castillo Abrázame con pasión Hoy luce mi vida He construido un castillo Cómo te amo y te quiero Tú eres mi vida He construido un castillo Tú eres mi vida He llorado por ti Como nunca Mi vida ya no es igual Si tú no estás He construido un castillo Y sé que volverás Todo lo hago por ti Tú eres mi vida Camino los sitios que juntos Andábamos Cuando éramos novios Y felices He construido un castillo Mi vida en donde estás Abrázame con pasión Hoy luce mi vida He construido un castillo Y sé que volverás Todo lo hago por ti Tú eres mi vida He construido un castillo Abrázame con pasión Tú eres mi vida He seguido tus pasos Y por amarte Lucho cada momento Por encontrarte He construido un castillo Mi vida en donde estás Abrázame con pasión Hoy luce mi vida Tú eres mi vida He construido un castillo He construido un castillo Lo juro tú sabrás Cómo te amo y te quiero Tú eres mi vida He construido un castillo Oh, 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 oh Abrázame con pasión Tú eres mi vida Traけど un castillo Ay, dale un castillo Música ¡Arorfame con pasión! Música Música Acha, Hiduero Música He construido un castillo Vivir en donde estás Abrázame con pasión Hoy luce mi vida He construido un castillo Y sé que volverás Todo lo amo por ti Tú eres mi vida He construido un castillo Abrázame con pasión Tú eres mi vida Abrázame con pasión Abrázame con pasión